¡Hola, hola Growers! ¿Cómo estáis? Yo soy Raquel y has llegado al canal perfecto si lo que buscas es vivir una experiencia que cambie tu vida. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen Navidad? Seguramente sea abrigos, bufandas, nieve, frío... Pues deja todo eso de lado y prepara tus gafas y tu bikini porque en este vídeo vengo a contarte cómo vivimos la Navidad en Australia. Pero antes de nada no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un toque a la campanita para enterarte de todas las novedades que te traemos cada semana. Y ahora sí que sí, ¡nos vamos a Australia! Empecemos siendo cortos y concisos. La Navidad australiana se puede definir en dos palabras, naturaleza y diversión. A diferencia de otros países, los australianos no suelen encerrarse en su casa ni en ningún restaurante durante estas fechas. Y no porque no sean familiares, lo son. Y mucho, además. Lo que pasa es que teniendo en cuenta los 30 grados centígrados que hay en el exterior, pues prefieren hacer planes como salir a la calle, al parque o a la playa. Hacer un picnic sobre el césped o disfrutar de un día de playa acompañado de una típica barbacoa australiana suelen ser algunos de los planes favoritos en Navidad. Como plato más típico para la cena de Navidad, no puede faltar el pavo, acompañado con carne de cerdo y jamón. Realmente no es tan diferente la comida que suele haber por estas fechas en otras partes del mundo. Sin embargo, si entramos en materia de postres, ahí sí que tienen especialidades. Suelen comer un pudín típico de Navidad, en el que se esconde una pepita de oro. Y a quien le toca el trozo con la pepita, está predestinado a tener un año nuevo lleno de buena suerte. Sin duda alguna, este postre merece una mención especial. Estamos hablando del pavlova, un pastel de merengue que se recubre con crema batida y por encima suele tener trocitos de fruta. Mejor dicho, toda una delicia. A los osis les encantan los adornos navideños. Visten sus calles más céntricas con los típicos adornos de Navidad. Suele iluminar los edificios emblemáticos de sus ciudades. Y colocan luces de colores en algunos de los árboles que hay por la calle. La verdad es que no son muy escandalosos en cuanto a estos adornos. Pero sí que es cierto que dependiendo del suburbio de la ciudad, hay casas que llegan a estar decoradas hasta un punto en el que te es imposible localizar la puerta de entrada. Porque queda escondida entre Santa Claus, renos, árboles, nieve... De mentira, obviamente, porque hace mucho calor. Y toda la cantidad de objetos navideños que te puedas imaginar. Incluso actualmente existen concursos de árboles de Navidad que premian a los dueños que hagan la decoración más psicodélica, más bonita, más original. Es una locura, la verdad que tienes que venir y verlo con tus propios ojos. El 26 de diciembre se celebra el conocidísimo Boxing Day. El nombre de este día se remonta a la Edad Media, donde existía una tradición en la que los nobles regalaban a su personal del servicio grandes cajas con comida, bebida, fruta por el día de Navidad. Hoy en día se asocia este Boxing Day con el hecho de desprenderse de todos los envoltorios, lazos, paquetes del día anterior, es decir, del día de Navidad. Así que, como podemos ver, esta tradición tenía un valor mucho más noble y generoso en la antigüedad. También te contamos que este día suele coincidir siempre con el primer día de las rebajas de verano. En Australia ir a ver a Santa Claus es todo un evento. Lo más normal del mundo es ver a todas las familias, acudir a los centros comerciales, y cuando digo toda la familia es toda la familia, primos, tíos, hermanos, la abuela, el primo segundo, todos. Se reúnen en grupos y esperan durante horas filas kilométricas para poder ver a Santa. ¿Sabías que los sosis tienen una canción navideña con letra propia? Es una de las cosas más divertidas de descubrir cuando pasas una Navidad en Australia. Cantan esta canción con la misma melodía, pero una letra totalmente distinta que no tiene nada que ver. Y además es muy graciosa. Hace referencia a varias costumbres que están muy arraigadas en el país, que ellos mismos consideran, pues, un poco tontas. Hay muchas actividades que podrás hacer durante esta época en tierras australianas que son propias y únicas del país. Como por ejemplo, hacer la cena de Navidad a plena luz y pasarte el día entero en la playa de pícnic o barbacoa. Hacer muñecos de nieve, pero con la arena de la orilla del mar. Ir a la playa para ver llegar a Santa a la orilla en lancha o tabla de surf, como una estrella del cine. Y lo más gracioso, ser testigo de cómo todo el mundo va en bikini o pantalón corto con su gorro de Navidad puesto todo el día a pleno sol. Queremos que nos contéis en comentarios qué os ha parecido a vosotros esto de pasar el día de Navidad surfeando en la playa de barbacoa a 30 grados. Y también que nos contéis cuál es la tradición navideña que hace único y diferente vuestro país. Estamos deseando leer vuestras respuestas. Y hasta aquí este vídeo sobre tradiciones y costumbres navideñas en Australia. Si tú eres uno de los muchos que quisieran vivir, estudiar y trabajar aquí en Australia, no dudes en contactarnos. Nosotros nos encargamos de asesorarte como se debe y haremos que tu experiencia sea inolvidable. Desde luego, vivir una Navidad en este país será algo que recordarás el resto de tu vida. ¡Nos vemos por el mundo, Growers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!